Y ahora sí le damos la bienvenida y es un lujo charlar con el Comodoro César Román, héroe de la gesta de Malvinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias Cecilia, Claudio, y como siempre soy yo también el agradecido porque cada año ustedes se acuerdan de estos difíciles momentos que vivió nuestro país y eso nos hace bien también recordar. Decíamos que el Comodoro Román es uno de los tres que participaron realmente del bautismo de fuego. ¿Por qué? Hubo muchos ataques durante la guerra de Malvinas pero uno tuvo que ser el primero y en ese primer ataque con tres pilotos, con tres aviones, estuvo el Comodoro César Román. ¿Cómo recuerda esos días de guerra y ustedes apostados en Río Gallegos, verdad? Y yo estaba en ese momento en San Julián y paradójicamente ese día, primero de mayo, que fue un sábado, muy temprano estábamos en Tandil. Ah, ese mismo día estaban en Tandil. ¿Por qué? Pero no era porque ese fue el primer... Estuvimos ya desplegados, primero en Comodoro Río Davia haciendo varias prácticas. ¿Ustedes sabían para qué esas prácticas o no? Cuando llegamos a Comodoro Río Davia, ahí nos enteramos que teníamos que practicar por un posible encuentro o en caso de que fallaran las negociaciones o la situación que estábamos viviendo en ese momento, podíamos entrar en guerra pero lo veíamos tan remoto, muy remoto. Perdón, Claudio, ¿qué edad tenía en ese momento? Gracias, sí, me gustan las preguntas porque por ahí uno se pone a hablar y dice yo supongo que todos se imaginan. Claro. Han pasado 37 años, hoy tengo 67 y en ese momento yo contaba con 30 años, tenía el grado de primer teniente, me había casado hace un año y medio, mi señora, Cristi, estaba a Tandil, trabajaba como odontóloga, así que por suerte, bueno, estaba un poquito ocupada esos días. Pero bueno, y tenía mi primer hijo, Martín, que bueno, no me está viendo ahora porque él está en Córdoba, trabajando, iba a cumplir un año de edad el 13 de mayo de ese año, un año. Así que como anécdota me tocó durante el conflicto, pedimos los pilotos venir, no decíamos a despedirnos, queríamos visitar a nuestra familia, pero por dentro decíamos vamos a despedirnos, que nos den la oportunidad. Y nos mandaban por tanda de pilotos a estar un día acá, en Tandil. ¿Y usted el primero de mayo estaba en Tandil? El primero de mayo, ¿por qué? Porque el 29 estábamos en el sur ya haciéndolos prácticas. Habla y se emociona, está emocionada. Sí, qué rico. En abril estábamos haciendo prácticas, fuimos a conocer las islas de arriba, en abril se imaginan, y me imagino lo que sería para la gente que ya estaba ahí, ver pasar aviones argentinos, y era ver desde arriba de nuestras islas. Y fue que el 29 hubo una alarma en la base donde yo estaba, en San Julián. Yo digo base porque era como un aeródromo chiquito, y eso se convirtió en una base aérea militar en muy pocos días, gracias a realmente el trabajo extraordinario y fundamentalmente de nuestro ya fallecido brigadier Crespo, que ustedes lo nombraron recién. Tuvo que armar todo eso. ¿En qué aviones estaban ustedes? Ah, bueno, bueno, también. Yo estaba en ese momento volando los Mirage 5 Dagger. Ya hoy están fuera de servicio, ya no volan. Pero bueno, yo me sentía, la verdad que decía, menos mal que me toca en este avión, porque decía, es un avión supersónico, un avión extraordinario. Pero bueno, después no fue tan así, porque los ingleses estaban muy bien equipados, tecnológicamente nos superaban, contaban con un misil, como decía ayer Perona, un misil norteamericano, facilitado por los Estados Unidos, letal, y que nos ha producido bastantes bajas a nosotros. Román, usted estaba en Tandil porque por tandas venían a visitar a la familia el primero, el primero de mayo. Bueno, ese primero de mayo, como yo mezclé un poquito, el 29 en realidad fue esa alerta que había, posible ataque a nuestra base, no sabíamos a qué hora, cómo venía, nada. Entonces dieron la orden al atardecer, sacar todos los aviones de la base para preservarlos, y nos mandaron a Tandil, a todos los aviones que estaban ahí. Venimos, y los otros, había otros aviones de otras unidades. Así que bueno, ese 29 me encuentro en casa, al atardecer andaba haciendo compras por el centro con mi señora, por supuesto escuchando la radio, una radio portátil, que noticias daban. El 30 teníamos que volver, 30 fue domingo, no, bueno, primero fue sábado. Ese 29 estuvimos acá, el 30 estaba mal la meteorología, no pudimos. Pasamos al primero de mayo, yo estaba durmiendo en casa y a la madrugada vamos a presentarnos acá a la base, listo, a despegar, y despegamos con nuestros aviones, se demoran más o menos una hora 40 de vuelo, hasta allá. Y así que yo calculo que tipo 10 y media de la mañana estábamos aterrizados en San Julián, sin saber que alrededor de 4 horas después iba a ser uno de los protagonistas de ese bautismo de fuego. ¿Cómo fue desde el momento que llegaron? ¿Qué pasaba? Porque tenían que hacer guardia en los aviones, por si tenían que salir. ¿Cómo fue desde que llegaron de Tandil a San Julián hasta el momento que ustedes reciben la orden efectivamente de salir? En esa oportunidad, como decía, nuestro aterrizaje fue cerca del mediodía, y entre acomodarnos, tomamos almuerzo y ahí prácticamente al poquito tiempo, yo no alcancé a subir al avión, directamente vino, se llamaban órdenes fragmentarias, se pasaban por teléfono, las pasaban por un teléfono de comunicación muy especial, secreta, y llegaba a una sala que estaba cerca de donde nosotros los pilotos estábamos preparados en un lugar de estar. Esperando, claro. Y cuando veíamos aparecer esa persona que era la que nos tenía que decir, nos mirábamos entre todos y decía, ¿a quién le toca esto? Porque sabíamos que venía alguna orden de despegue o de ataque a algún lugar. ¿Y cuando les dicen qué? ¿Entramos en guerra? ¿Cómo les dan la comunicación? Bueno, ahí ya prácticamente empezamos, ya nosotros desde la mañana muy temprano, nos habíamos enterado que estaban cañoneando tres buques, desde muy temprano. Ese día, primero de mayo, tengo entendido que los ingleses decían, vamos con todo, tiramos todo lo que podemos, con los buques, con aviones, helicópteros, y ese día vamos a recuperar las Malvinas, era la idea. El objetivo ahí de esos buques era destruir la pista de aterrizaje que estaba funcionando y que le servía a la Argentina, estamos hablando de la pista de Puerto Argentino. Sí, sí podían la pista, más que todo era hostigar al personal, tratar de producir la mayor cantidad de bajas, destrucción de instalaciones, y entonces empezaron. Una destrucción masiva. Tal cual, entonces ya a la madrugada, tipo cuatro de la mañana de ese día, por eso digo que ya estábamos preparándonos para algo. ¿Y cuántos miralles había? En esa base teníamos alrededor de ocho aviones, que no era lo único que teníamos, sino que a medida que se perdían o tenían fallas, se pedía Tandil y nos iban llevando más aviones. No había posibilidades de llevar todo, porque el aire nos daba lugar. Y ahí César les dice, ¿a quién les toca? Cuando sale esta persona a decir, bueno, hay que salir a operar en el aire. Bueno, claro, nosotros como tenemos una cadena de mando, teníamos un jefe de escuadrón, en ese momento se llama, bueno, ya no vive, pobre, Mayor Sapolsky, y oficial de operaciones, que es el que le sigue un capitán. Y en realidad le avisan a ese jefe que teníamos, al mayor, nosotros esperando, dando vuelta. Claro. Hablan con el oficial de operaciones, programan, dicen, bueno, y salió, dijeron, fulano, fulano y fulano, tres nombres. Y vos, en tu intimidad, ¿querías que te marcaran? ¿Querías ser elegido? ¿O ahí qué pensaste? ¿O no pensabas nada? Muy buena pregunta. Yo creo que dentro de eso, entre lo que siempre aclaro, que digo que yo no he visto, ni yo lo hice, de levantar la mano. Porque sabíamos que íbamos a, no sabíamos si regresábamos. Entonces yo digo, pero, si me toca, me toca. O sea, digo, yo no voy a levantar la mano. Y nadie lo hizo y yo creo que, bueno, surgió así al azar. ¿Cómo decir? Bueno, estábamos los tres y dijeron, pam, 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 a prepararse. ¿Listo? ¿Y ahí? Y a partir de ahí, preparar la misión. Teníamos jefes de escuadrilla, que era en ese momento el capitán Dimeglia. Aguirre Faguet era teniente, sí. Y bueno, y yo. Así que bueno, los tres nos acomodamos y empezamos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Fundamentalmente en esa orden fragmentaria, ¿qué es lo que sale? Dice, hay que llegar a las, un horario, nos daban alrededor de las 16.30 de ese día, que había que atacar a tres buques, no sabíamos qué tipo de buque, que después se le quería agregar algo más. Tres buques que estaban cañoneando desde temprano a la costa. A alrededor de 15 kilómetros de distancia de la costa estaban. Bueno, a eso teníamos que atacar y bueno, de ahí para atrás se planifica el vuelo y sacamos de ahí en qué momento nos tenemos que empezar a colocar el equipo de vuelo. Pensando en el horario que tenían que hacerlo. Exacto. ¿Ustedes eran conscientes de que la Fuerza Aérea todavía no había actuado en la guerra? La verdad es que no. No eran conscientes. Porque no sabían si desde otra, no sé, por ejemplo, desde Río Grande, donde también había otra base. No, tal cual. Si habían operado o no, no lo sabían. O sea, ustedes iban sin saber que iban a ser los primeros, en definitiva, iban a ser los protagonistas del bautismo de fuego. Sí, está buena. Que da la victoria. Les digo que me están haciendo unas preguntas que me hacen pensar, pero son muy interesantes. Porque ese día, que tampoco lo sabíamos, desde las distintas unidades donde habían distintos tipos de aviones, les dieron órdenes fragmentarias. No sabíamos nosotros. Y salieron vuelos. Hubo derribos, gente que peleó en el aire, como García Cueroa, que murió ese día. Y hay algunos que por distintos motivos no pudieron llegar. Así que fue la nuestra, esta base. No es que dijeron, ustedes van a hacer el bautismo. No, no, no. De todos estos, va a haber alguien que va a hacer el bautismo sobre las fragatas, porque a la mañana hubo combates, tuvimos derribos. Encuentro ya aire a aire, hubo con los ingleses. Pero la primera vez que llegamos a divisar una fragata y tirar a las fragatas, fuimos los tres pilotos con el Mirage de Tandil. Y ahí, vos, en tu Mirage, tenías una fragata. Diste en el blanco. ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, cada vez me hacen mejores preguntas. Respecto a eso, nosotros, cuando pasamos con nuestros aviones, ¿cuál fue nuestra defensa? Y la única que teníamos era volar bajo. Lo más bajo que podíamos en la aproximación. Estoy hablando a 10 minutos del blanco. ¿Por qué? Porque así evitábamos los radares. Los radares. Incluso había helicópteros que hacían también, llamábamos piquete radar, que ellos también estaban mirando. Cuando veían algo, le pasaban a los buques y le avisaban, se están viniendo, qué sé yo. Volando bajo, les entramos totalmente... Con un riesgo tremendo. Sí, sí. Porque el volar bajo es riesgoso. También, sí, sí. Tiene sus... Terrible porque el volar bajo era volar bajo lo que cada uno podía. Que, de hecho, después los pilotos fueron reconocidos por su... No sé cómo decirlo, pero por su muñeca, digamos, por saber volar bajo, que era algo casi impensado. Claro. Bueno, yo atribuyo a eso el adiestramiento extraordinario que teníamos. Entonces, les quiero aclarar, héroes son nuestros fallecidos. Es así. Y nosotros... Contame, llegás al buque. Vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausa porque antes de llegar al buque, digamos, todo lo que fue el trayecto, tenían, a ver, combustible justo para llegar, atacar y volver. O sea, que un error de cálculo podía ser que no lleguen. Tal cual. Que no vuelvan a la base. Tenían el combustible justo. Eso le agrega dramatismo a la situación. Ellos lo sabían. Las cosas que podían ocurrir en el camino. La no comunicación, justamente, para hacer silencio de radio. Todas las cosas que complicaban aún más la cuestión. Entonces, que nos cuenten en el próximo bloque lo que fue ese viaje, esa incertidumbre. Y efectivamente, ¿qué pasó cuando Dimeglio les indicó usted a aquel buque, usted al otro, yo voy al otro? Creo que Dimeglio no hizo caso y atacó a otro, me parece. Pero después nos lo cuenta. ¡Ay, qué intriga! Pero quiere mandar saludos también, como corresponde César Román. Por ejemplo, a su señora, ¿verdad? Sí, primero le dije... Y es más, Claudio me lo ha hecho acordar, sí. Sí, porque siempre me pasa que a veces en estas conversaciones pasamos de largo. Pero bueno, primer saludo para mi familia. Claro, que ha sido todo el sostén. Que fue el sostén, realmente, porque gracias a eso... Yo no era de hablar por teléfono, porque había gente que por ahí todos los días una llamadita fijo, ¿no? Porque no habían celulares. Y yo digo no, porque el día que deje de llamar va a estar la incógnita. Entonces, eran cartas, me mandaba cartas y me llegaban y todo eso. Pero bueno, gracias a ese apoyo que tenía, y sabía que mi nene de un año estaba muy bien cuidado, un gran cariño para ella. Y para todos los que, bueno, que están mandando noticias, mis amigos, el Centro Náutico del Fuerte, el cual yo ahora he cambiado el aire por el agua, a todos, a todos los que son amigos y que están mirando, un gran saludo. El comodoro César Román, vamos a ir directo a la pausa. Nos va a contar después lo que fue justamente eso que planteaba Cecilia, ¿no? El llegar al lugar y, bueno, tener que disparar a las fragatas que estaban bombardeando allí Puerto Argentino. Hacemos una pausa breve, breve, quédate, ya venimos. Estamos aquí compartiendo un programa, la verdad que nos quedamos atentos y expectantes a la palabra del comodoro César Román. Se cumplieron ayer 37 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Creo que vale la pena reiterar la pregunta para dar pie a la charla desde donde dejamos. Exactamente, claro. Sale la orden, sos elegido casi al azar, aunque yo no creo que en la vida nada es azar, ¿no? Todo es por algo. Te eligen, estamos hablando con César Román, te eligen para este vuelo, arrancás y ahí vas a la fragata que te tocaba. No. Sí, sí, te cuento. Despegamos los tres, por supuesto. El briefing que hacemos previo al vuelo es bastante largo. ¿Qué es el briefing? Briefing, la reunión previa que se hace antes de volar. Cuando estamos planificando, preparando dónde vamos a ir a atacar el horario que por acá que vamos en tal minuto, porque ascendíamos a la altura normal que andan los vuelos comerciales, alrededor de 11.000 metros más o menos, y cerca de las islas teníamos que descender sí o sí, para llegar a eso que hablamos. Bueno, ¿cómo estábamos a esa altitud? Teníamos que hacer un descenso más o menos tranquilo. Resulta que nos avisan, escuchamos por radio, del radar de Puerto Argentino, y un radar que estaba mirando, y avisan, una PAC, PAC es Patrulla Aérea de Combate, eran dos harriers de los ingleses que se venían para nosotros, porque se ve que nos detectaron. Entonces el jefe de escuadrilla ordena desde los 11.000 metros un descenso, se llama... Brusco. Brusco, sí, sí, operativo se llama para la harga nuestra, y es prácticamente, da la sensación de que uno está parado en el avión. ¿Caída libre? Una cosa así, se ve, en realidad son 60 grados, pero es muchísimo. Y bueno, descendimos de inmediato, esos 11.000 metros lo hemos perdido en dos minutos más o menos. ¡Ay! ¡Ah, pues! ¡Caída libre! Tal cual, y bueno, ahí nos encontramos, porque esa primera parte me parecía como un vuelo de un tiempo de paz, de las prácticas que hacíamos. Bueno, mirábamos entre nosotros, un silencio, ver el mar y el océano, y de golpe hicimos, ah, pum, al descenso, arriba había un sol hermoso, un día muy lindo, perforamos las nubes y se nos vino un panorama gris que ya cambiaba la situación, ¿no? Por las nubes, la velocidad que teníamos, y volamos al rasante. El rasante, tal vez en ese momento, 50 metros, 30 metros, a 800 kilómetros por hora, y luego preparándonos ya para, mientras nos íbamos acercando. El guía es el que llevaba la formación y a él lo seguimos. Y volábamos a un lateral 100 metros, a cada lado de él, y él guiaba. Bien como un pájaro, como vuelan los pájaros. Un guía y uno a cada lado. Y nosotros hay un término que se usaba, que creo que tal vez se usó todavía, le decimos mosca, mosca es el combustible mínimo que nos dice, acá, con este combustible que indica en el avión, acá hay que volver. Siempre uno se toma un pequeño margen, que por suerte lo teníamos, llegamos a ese mosca, avisa al guía, sí, el mosca, y dice, vamos a seguir un poquito más. Por el límite para volver, para que alcance el combustible. Y no habían llegado todavía al punto. No, ya hemos llegado al... Estábamos próximos, lo que pasa es que ya al estar en las islas, no es que uno dice, ah, estoy en el punto exacto. Tantas entradas y salidas que volábamos prácticamente por tiempo. Otra cuestión, había que apagar todo lo que sea sistema de comunicaciones y de radar para no ser detectados. ¿Se cuidaban visualmente entre ustedes? Sí, bien. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. La verdad que me encanta que me preguntaran así. Nosotros, sobre todo, por ejemplo, cuando estábamos en altura, nos separábamos un poquito más, nos veíamos entre los tres. ¿Te alcanzás a ver? Nos alcanzábamos a ver la silueta del avión. Por ahí no lo veíamos ya al piloto, pero nos veíamos los aviones. ¿Y qué hacíamos? Eso todo lo hablamos en tierra, antes de salir. Decíamos, vamos a controlarnos cada tanto, ustedes dos se fijan, me avisan, como está, decíamos cola libre. Cola libre, o sea, cola del avión que estuviera libre de algún avión que le esté entrando. Entonces, yo le miraba al uno, yo le miraba al otro, él me miraba a mí y nos comentábamos. Y los números eran el uno, el otro es Aguirre el dos y yo era el número tres. Torno era la escuadrilla. Y entonces ahí decíamos, cola libre, cola libre, cola libre. Ahí como una práctica, pero cuando bajaron, la adrenalina... Era, claro, eso ya, te digo, ya dejó de ser práctica porque ya estábamos probándonos. Ah, ya estábamos ahí. Silencio de radio, lo que decías de esa... O sea, nuestros aviones tenían tecnología alguna, pero en ese momento radares no teníamos, comunicaciones, ¿cómo lo hacíamos? No cortar los equipos de radio, pero evitar hablar. Ay, César, contame, ¿llegás al buque y...? Bueno, y cuando nos estamos aproximando, que yo te decía, llego al Mosca, digo, ¿y ahora? Vamos un poquito más, dice el guía. Pasamos unas estribaciones, giramos así, y creo que fui, yo alcanzo a ver tres puntitos al fondo, muy lejos, digamos, hizo puntitos en el agua, digo, y le avisó, creo que fui que le avise, bueno, y él también lo ve, bueno, nos vamos aproximando más, se nos van agrandando, eran los tres buques. Así que, bueno, adiós el Mosca, y decíamos, bueno, tenemos que pasar. Pero ya era muy poco tramo que teníamos que hacerlo. A partir de ahí, bueno, seguimos el vuelo, tratamos de buscar lo más bajo que podíamos para la aproximación. Es más, si nosotros manteníamos esa altura de vuelo, atravesábamos los buques. Atravesábamos los buques. Entonces, antes, nosotros decíamos, levantábamos, ascendíamos un poco, de paso buscábamos la altura que teníamos que tener para el lanzamiento de las bombas. Y así fue, los vemos. El guía dice, como decías vos, exacto, decía, bueno, ok, vimos tres buques, entonces dijo, ok, el dos, que estaba a la izquierda, se encarga de la izquierda, yo al centro, el tres a la derecha, nada más, lo último que hablamos. ¿Y dieron? Y largamos los tres y fuimos. Yo vi los cañones del número uno, que pasó un poquito más adelante que yo, piques en el agua, como si fuera el buque, los piques en el agua, y para mí pasó a uno de los buques, le atravesó con los cañones de 30 milímetros. Yo no alcancé a ver impactos de cañones, de las bombas. ¿Por qué? Porque nosotros salían las bombas, se frenaban con un paracaídas, y pegaban, sí pegaban, una vez que nosotros ya estábamos alejados. Pero tengo de eso, del buque que por lo menos que ataqué, una fragata Alacriti, tengo un libro del comandante de ese buque, que después escribió un libro, y, o sea, a través de un contacto me manda el libro, y me manda unas notitas, pone César Román, Argentina Air Force, 2002, el año. Todo en inglés me manda otra tarjetita más donde dice, a los 30 años, porque fue en el 2012 el que había escrito, les agradecemos, les agradezco que no me hayas dado ese albuque. O sea que yo creo que las bombas que tiré ahora han pasado muy cerca, pero bueno, ese buque zafó. Aparte había que tirar las bombas, digamos, se frenaban con un paracaídas para evitar que se estrellen con el propio avión, y eso todo había que calcularlo, bueno, a partir de la práctica que tenían, pero sobre lo que veían en el momento también. En realidad ya teníamos estudiado, a través de la mira, cuando la mira daba al blanco, en ese momento disparábamos. Pero el tema no era el impacto con el avión, sino que se separara, porque si era la misma velocidad que el avión inicial, prácticamente si es que da en el blanco, pega junto cuando pasa el avión, y le da las esquirlas al avión, le pega al avión. Y se separa en tiempo para que el avión se pueda alejar, y luego la bomba se explose. ¿Y llegaron justo porque estaban con el combustible justo? Sí, sí, si llegamos justo, salimos de ahí, yo alcancé a ver que nos tiraban, yo había visto que después que pasamos nos tiraban también con artillería a nosotros, a los tres, y es cierto que alguno de ellos, o los dos, llegaron a pasar sobre un buque y sobre otro, porque se dio justo que los encontraron en el camino. Y uno de ellos, que yo tengo escrito también por un inglés, que estuvo en el buque, levantó, ascendió un poco con su avión, y ahí lo vieron, y le tiraron desde el buque, él cuenta después, el aterrizaje, ahí. Me venían los impactos así, y me pasaban así, me pasaban. Y al aterrizar hubo una antena que tenía abajo del avión, que fue dañada por un impacto de eso, de ahí del buque. Ahora, cuando llegás nuevamente al lugar, bajás, ¿qué te pasó? Bueno, 30 segunditos de la salida, cuando salimos, otra vez nos avisan, una PAC de Harrier les comienza a seguir, otra vez viene para nosotros. Y nos siguieron, no sabemos a quién, yo creo que posiblemente haya sido así al número 2, ahí hay otras cositas, pero ya no hay tiempo de comentarles, pero a alguno de los tres nos fue decidiendo Harrier, y se iban acercando, y tenían con su misil, ese letal. Claro. Por suerte ellos se quedaron, los ingleses, los Harrier, se quedaron con poco combustible, y ahí avisaron del radar, se van. Bueno, llegamos al aterrizaje, y ¿qué me decías? Cuando bajaron, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó? Bueno, qué sé yo, una vez que cortamos motores, los primeros... Lloraste, te abrazaste. No, vos sabés que no, 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 yo creo que es producto de la edad. Hoy si me pasa así, me pongo a llorar seguramente, bueno, ayer estuve una lagrimana que después les cuento. Pero, no sé, esa sensación, la adrenalina que teníamos. Yo tenía los guantes húmedos, son de un cuero muy livianito, estaban totalmente, no me podían ni sacar, estaban pegados, pegados. Y apenas bajamos, aparte, bueno, el mecánico que lo recibe, el abrazo, ¿no? Y las preguntas de uno y del otro, pero había que ir a la sala de inteligencia, no había que hablar más con nadie, porque es lo que ocurre. Cuando ocurre algo que es... Información valiosa. La tiene que sacar en el instante, pero ya, no pierdas más tiempo porque tenés que dar la mayor cantidad de información. Y íbamos a una sala de inteligencia y cada uno dábamos lo que vimos, cómo hicimos, qué vimos, qué... Toda esa operación, ¿cuánto duró? Desde que despegan hasta que vuelven. Hasta despegar, aterrizar y alrededor de dos horas, dos horas, diez. Hay 600 kilómetros, ¿verdad? 700 kilómetros. 700 entre lo que era el continente y las islas. Hay alguna foto por aquí que nos ha pasado el Comodoro. La verdad que nos quedamos sin tiempo, pero esta foto es de aquel momento, ¿verdad? Se puede ver, sí. Y usted me contaba que alguien que se ve aquí en la foto, a la derecha de la foto, ¿quién es esta persona y qué pasó con esta persona? Bueno, resulta que eso fue en esos días de guerra. Ahí en ese momento, bueno, me estoy agachando, me estoy colocando. Es la sala de equipos donde ahí atrás se ven los cascos de cada uno de los pilotos. Cada piloto tenía su casco y su equipo de vuelo. Y el traje anti-G, el chaleco de supervivencia, que en este caso lo está teniendo el de la derecha, que es el que les voy a contar, que está teniendo el chaleco salvavidas. Y bueno, yo me estoy agachado ahí, por supuesto, con 30 años de edad, se nota ahí que tenía cabellera. Y bueno, ese soldadito, se llama el apellido Orsa, estuvo ayer. La particularidad que esta foto está publicada en las revistas de esa época, en revistas Gente, Siete Días, todo eso. Y la última vez que lo vi a él fue durante esos días. No lo volví a ver. Él 18 años, yo 30. ¿Te reencontraste ayer? Ayer, 67 y 55 años él, nos encontramos. Lo vi, nos miramos y empezamos a los abrazos. Terminamos llorando, pero llorando. Pero se reconocieron después de... Yo le dije, o habían otros soldaditos, le digo, me lo traes a Orsa, lo quiero ver. ¿Dónde está? Yo quiero ir a buscarlo. Acá viene. Y sí, lo identifiqué porque era más gordito, pero el tipo se conserva mucho mejor que yo. Alguien debe haber pasado algo similar. Terrible. Y no, Maduro, hay más fotos para compartir, para charlar, pero nos vamos quedando sin tiempo. Gracias por haber aceptado esta invitación. A 37 años y un día de ese momento, poder charlar con usted, un verdadero lujo. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que es cierto, da para mucho, pero dejamos para el año que viene. Sí. Pero cómo no. En otra oportunidad, sí, en otro momento, a mí me gusta esto que se ha dado después de los 30 años, de volverse a encontrar en esta oportunidad con el soldadito, pero también con los que en ese momento fueron los enemigos, por así decirlo, gente que también combatían en la misma situación, defendiendo la patria, cada uno defendiendo la patria, y esto que después, el perdón, el arrepentimiento, todas estas cosas que después pasan con los años. Tal cual. Y 30 segundos. Sí, por favor. Ojalá pudiéramos tener también algunos de los soldados, porque se habla tanto de los chicos de la guerra y demás. Yo los he tenido ayer en casa, a 6 de ellos, y también estaba Dorsa, que fue más tarde, les ofrecí una comida en casa con mi familia, y los testimonios de cada uno de ellos, y son como agradecimientos, el trato con el personal, con los oficiales, con los suboficiales, ellos a tantos años se acuerdan de eso, y nos agradecen el trato que les hemos dado siempre. Mañana vamos a estar compartiendo un espacio también, un día como el de hoy, es un día el General Belgrano. Mañana vamos a estar charlando aquí con dos soldados sobrevivientes de ese momento. Está bien, yo también me desolariarizo con ese día de hoy, con esa pérdida de los 323 hombres, cuando el crucero General Belgrano fue hundido, ¿no? Comodoro César Román, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y hasta cualquier momento. A 37 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, uno de los tres protagonistas. Héroe de la Argentina.